El sistema de pensamiento de Marx, su teoría, es una larga e incesante serie de revisiones, aclaraciones y rectificaciones. Él sabía que su pensamiento no podía ser algo establecido y acabado. Hacia el final de su vida declaró que por fin había completado el estudio de la dimensión económica de la sociedad capitalista y que ya podía dedicarse a las dimensiones políticas e ideológicas. De todos modos, continúa revisando y escribiendo nuevos borradores acerca de la economía. Así que, para las personas que se piensan como marxistas, sería interesante a los que recuerdan que mucha gente tildaba dentro del peronismo a John William Cook de marxista, y él se reconocía como marxista. Sería interesante que tomen en cuenta y en consideración primero que la dimensión económica es un estadio de evolución, la dimensión política e ideológica son dos estadios de evolución y que el desarrollo de un trabajo histórico tiene una proyección a futuro cuando crea una nueva etapa de ideas en su periodo evolutivo. Por lo tanto, y por consiguiente, sería como mínimo bastante poco criterioso y hasta diría que pertenecería a un estadio infantil de la política considerar que las discusiones de lo económico, de lo político y de lo ideológico se pueden establecer desde un punto inamovible con una prerrogativa nacida desde un jurismo aplicable a una estatización que generaría el estancamiento de la evolución ideológica, política y económica. En este tramo textual o oral lo que refiero por estatización es el generar una institución fija e inamovible al respecto de unas concepciones que evolucionan simplemente porque se considera que hay que respetar una forma jurídica que impida el avance de las ideas y de la política. Por consiguiente, no estoy hablando del estado como estado constitutivo sino del estado de las cosas. La diferenciación entre una situación y la otra es, precisamente, lo que me convierte a mí en un marxista evolutivo y a muchas otras personas en gentes que pertenecen realmente al medioevo y que cuando hablan de derechos y de igualdad defienden el medioevo, curiosamente en defensa de derechos del medioevo. Bueno, esa involución a la que llaman defensa del derecho y lo hacen descarnadamente llaman vamos a defender los derechos y vulneran todos los derechos es precisamente porque están enajenados de su temporalidad las situaciones evolutivas no son tenidas en cuenta y consideran como derecho algo arcaico que vulnera los derechos del hombre moderno que además no es hombre moderno ya sino que es hombre postmoderno del post-postmodernismo y la neomodernidad lo cual, bueno no vamos a entrar en detalles sobre qué es eso a personas que todavía están en una etapa inferior del estadio de discusión política porque sería como viajar al pasado por capricho de otros y encima hacen un viaje al pasado sin memoria lo cual ya es más llamativo porque así como saborido suele robarme frases como por ejemplo el pasado y el futuro son dos cosas que no se pueden vivir que lo dice incluso de otro modo y ese otro modo es precisamente del modo en que lo dije yo lo que pasa es que era más complejo incluso como lo dije yo pero bueno si vamos a empezar a hablar de toda la la larga lista de afanadores seriales que están ahí pendientes de ver cómo sustraer archivos cómo afanar frases e ideas y demás no vamos a terminar nunca lo interesante acá en cuestión es cómo se han fijado los roles de los actuantes políticos en conformación a respetar una forma de anulación de la vida ideológica y política y de la vida económica y el resultante final de todo eso es el escenario actual un dólar por las nubes una inflación de la concha de la lora desempleo gente viviendo en la calle deuda externa el FMI gobernando represión bueno en fin todo el resabio de situaciones que se sabe un montón de evangelistas de católicos y de religiones recorriendo las casas tocando timbre por timbre para convertir a la gente a través del opio de los pueblos vendiendo la droga de la religión que cuando se quiere penalizar el consumo de drogas yo no sé por qué no se penalizó nunca el consumo de religiones que es el opio de los pueblos y en todo caso si se despenaliza la religión se tendrían que despenalizar las drogas también ¿no? porque básicamente en realidad es lo mismo es el mismo sistema pero bueno en fin para qué hablar con gente retrógrada si de todo lo que digo entienden solamente una muy pequeña parte es en este ya y el hombre porque que está